Uno de los usuarios que tengo agregado en mi canal, ElIndio927, me solicitó el tema que él denominó Carmencita. En realidad el tema no se llama Carmencita, sino Las Avispas. Pero yo no tengo exactamente la versión que él me pidió porque esa incluye un solo de trompeta de Don Quilvio Fernández. En esta ocasión, por el momento, le voy a colocar la versión de este álbum del año 1974, Las Avispas. El tema es de esa autoría de Mili Vargas. Vamos a escuchar esta versión y luego espero que me dé su comentario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!